Comenzamos, buenas noches, espero que hayan disfrutado de sus vacaciones, y vamos a comenzar con algunos temas que están pendientes por realizar. Primero, tenemos un pedido para realizar un cartel de GeoGebra respecto al 14 de marzo de 2015, que es el día PIN. Entonces, este cartel lo que debe tener es, debe aparecer Club GeoGebra Iberoamericano, el nombre del colegio y el nombre de los autores. Y que ustedes realicen un cartel. Hay muchos de ustedes que son muy hábiles, y aparte de eso, el cartel lo pueden realizar con grupo. O sea, no es necesario que vaya una sola persona. En el cartel deben aparecer los nombres de ustedes, deben hacer algo relacionado a PI, si pueden algo con GeoGebra, debe incluir GeoGebra, y debe incluir los números de GeoGebra. Todos los números de GeoGebra. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cartel de ese tipo. Ahora, no para el día 14, porque el 14 nos va a tocar ya entregar esto. Pero yo les propongo que planteen el cartel, lo vayan haciendo en grupo, como es hecho en GeoGebra. Pueden incluir fotos, imágenes, cualquier cosa. Aquí ya no van a tener muchas cosas que relacionar. Y lo suben en el club iberoamericano de GeoGebra y me mandan a mí por mail. Primero me mandan a mí por mail. Y luego yo les indico cómo subirlo en el club. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, tú, Mateo, habías enviado como ideas brillantes que querías utilizar GeoGebra para hacer dibujos, trabajos no tan relacionados a geometría, sino más a dibujo. Entonces, esta es la oportunidad. Esta fue la idea que salió del club de GeoGebra. Además, si ustedes están interesados, yo les iba a proponer construir números. Pi, como ustedes saben, es 3, 14, 15, hasta el infinito. Es un número que no tiene fin. Entonces, en el colegio me parece que tienen una pared grande y que cada uno vaya escribiendo. Por ejemplo, uno escribe en un papel el número 3. Entonces, lo imprime y lo escribe el 3 y se pone 3.14 y ponemos todo el largo de una pared. Ustedes con el número pi. ¿Sí? Y pueden hacer algo así. Sería bastante interesante. Entonces, conversen entre ustedes si están dispuestos a hacer ese cartel. Voy a hablar con Pati también para que les proponga para hacer un cartel de todos los que están estudiando GeoGebra y que escriban el número pi y alguien que salga diciendo 14 de marzo del 2015, día pi. Entonces, y luego vayan destapando eso. Entonces, no, ustedes van a hacer, no van a ir a la pared en la escuela, sino que en una hoja de papel ponen el 3, por ejemplo, grande, y al otro lado ponen el símbolo de pi. Entonces, van a aparecer un montón de pis, le dan la vuelta y aparece el 3. El que está parado al lado tuyo, da la vuelta y aparece el punto. El que está parado al lado tuyo, da la vuelta y aparece el 1 y así. Y al final forman el día pi. En el otro lado aparece el símbolo de pi, pone 14 de marzo, día pi. Entonces, cada uno solo va a imprimir en una hoja de papel o en una cartulina. Y de esa manera se ponen todos en fila, se ponen con su cartel, dan la vuelta el cartel y aparece el valor de pi. ¿Sí? ¿Están claros? Y listo. Sí, eso funciona, así van a ser entre todos. Y mandamos una foto y le subimos al GeoGebra. Y la otra es que ustedes hagan un dibujo, pues eso sí pueden hacer en grupos, pueden hacer grupos de 2, 3, con tus compañeros que más te lleves, con tus compañeros que sean más hábiles, y hacen un grupo de, para crearse un cartel de GeoGebra. Listo. Voy a compartir mi escritorio para comenzar el curso ahora. No se olviden, en el chat, solo para hacer preguntas. Listo. Confírmenme si me están escuchando y si están viendo. Este es el reto 9. Era un reto muy fácil en el que pide que se dibujen dos líneas que tienen un ángulo de 46 grados, y luego que dibujen una circunferencia tangente esas líneas. Lo que pide es averiguar el valor del ángulo. Como ustedes ven, este es un ejercicio que saqué de uno de sus compañeros. No se trata de dibujar líneas y dibujar círculos, sin entender lo que se está haciendo. Lo fundamental en matemáticas, no les voy a contar de quién, lo fundamental en matemáticas es entender el problema. En este caso, por ejemplo, el problema decía, trase dos líneas que estén a 46 grados. Y uno ve si está bien. O sea, si yo muevo el punto B, siempre las dos líneas se van a estar a 46 grados. Pero yo ya estoy viendo que las circunferencias se mueven como locos. ¿Por qué razón? Porque la circunferencia escrita tiene que ser tangente. Entonces, cuando ustedes hacen los ejercicios, lo que tienen que hacer es mover los puntos. Un ejercicio bien hecho, cuando mueven los puntos, se sigue manteniendo el ejercicio. Después, no, no es de Joseph tampoco. No les voy a decir de quién es, pero no es de Joseph. Después, cuando el ejercicio me pregunta, ¿cuál es el valor de este ángulo de aquí? Nunca le tomaron en cuenta este ángulo. O sea, lo que hicieron fue simplemente dibujar. O sea, dibujar. Pero sin entender lo que están haciendo. Lo que tienen es que entender el problema. O sea, me pide que trase dos líneas, me pide que trase una circunferencia tangente. Si no sé qué es una circunferencia tangente, tengo que ir a investigar cómo trazar una circunferencia tangente a dos líneas. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante que ustedes entiendan los problemas. Antes de comenzar a hacer un problema, primero deben leer varias veces para entender el problema. Y no solo en GeoGebra, en cualquier parte de matemáticas. ¿Sí? Si no entiendo claro el problema, si no entiendo lo que me están preguntando, nunca voy a poder resolver. O sea, yo tengo que entender cuáles son los datos y qué me están preguntando. ¿Sí? Aquí, como ven, yo muevo uno de los puntos y se disparó el gráfico. Ya no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Sí? Entonces, les repito, cuando hagan un problema, léalo hasta que lo tengan completamente claro. ¿Sí? Entonces, este de ley está mal. ¿Sí? Nunca da el resultado. Lo que se pedía es este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Nunca tuvo el resultado. Se pedía a partir de dos líneas de 46 grados. Entonces, muy bien, eso sí lo tiene. Yo lo muevo y siempre tengo las dos líneas de 46 grados. O sea, aquí siempre está a 46 grados. Entonces, eso sí está bien. Pero la circunferencia tangente, aquí, incluso esta circunferencia de aquí no existe. Esta circunferencia se forma por los ángulos. Existe solo esta. Y esta es una circunferencia tangente. Entonces, para que tenga tangencia debe cumplir alguna propiedad. No es cualquier circunferencia. No es una circunferencia que le estamos dibujando. ¿Sí está claro? Esto ya les he repetido varias veces y les sigo insistiendo. Tengan claro que al mover los puntos deben mantenerse las condiciones. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el ángulo? Debo llegar a obtener el ángulo. No se trata solo de hacer dibujos. Bueno, vamos a comenzar con algo fácil. Pongamos todos nuevo. Y vamos a comenzar con un nuevo ejercicio. ¿Están todos listos con su GeoGebra? ¿Me confirman, por favor, para lograr avanzar? Asumo que como no nos hemos visto como en 15 días, ustedes querrán estar ahora unas 3 horas conectados. Entonces, vamos a avanzar rápido. Listo. Vamos a comenzar. No se te abre el GeoGebra. Ahí sí estamos fregados. Tendrás que revisar la instalación porque no se te abre. Y luego de revisar la instalación, vas a tener que, por ahora, irnos siguiendo y luego trabajar con el, luego tendrás que trabajar con otro día con tu GeoGebra. Si no, te va a tocar reinstalar el GeoGebra. Bueno, ¿tienen todos abiertos el GeoGebra? Ahora, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Nos vamos a polígono, escogemos 3 puntos en cualquier posición y construimos un triángulo. Me confirman cuando ya tengan construido el triángulo. Listo. Ahora, vamos a ir a obtener los puntos medios de cada lado. Nos vamos a punto medio, punto centro y seleccionamos entre A y B. Me aparece el punto D. Entre B y C, el punto E. Entre C y A, el punto F. Y trazamos un nuevo polígono entre los puntos medios. Entre F, D, E y F. Que va a ser un triángulo. Este triángulo que es construido con los puntos medios de otro triángulo, se conoce como triángulo medial. ¿Sí? Esto de aquí se llama triángulo medial. ¿Sí lo sacaron ya? Es bastante fácil hacer esto. Ahora, tomen en cuenta Camila, por favor, sal del GeoGebra y vuelve a ingresar. Seguramente tu internet está malo y trata de conectarte no por wireless sino por cable. Ya, una vez que obtuvieron el punto medio lo que quiero que se fijen es y una vez que hayan construido el triángulo que todos los lados del triángulo medial del triángulo pequeño son paralelos a los lados del triángulo grande. Para esto van a trazar si no se dan cuenta van a revisar cómo demostrar que dos líneas son paralelas. Entonces, escogen dos líneas cualquiera del triángulo o sea, crean dos líneas y van a verificar que dos líneas son paralelas. Ustedes van a trazar una línea por ejemplo por F y D y otra línea por B y C y averiguar cómo demostrar que esas dos líneas son paralelas. ¿Sí? Es muy muy fácil la demostración de dos líneas paralelas y uno se da cuenta fácilmente que son líneas paralelas. ¿Sí está claro? ¿Sí lo resolvieron? ¿Sí construyeron el triángulo medial? Por favor, vayan a archivo guardar y no se olviden de poner el texto del ejercicio puede ser construcción de un triángulo medial y explicar que el triángulo medial es los puntos se construye a través de los puntos medios de otro triángulo y los que quieran me envían el ejercicio para yo publicarlo en el blog esto me envían por correo una vez que hayan guardado vamos a poner nuevo y vamos a hacer un nuevo ejercicio ¿están listos para hacer un nuevo ejercicio? ¿están listos para hacer un nuevo ejercicio? ¿ya pasó Tabata? ya vamos a escoger polígono y vamos a escoger cinco puntos la forma como escojan los cinco puntos escojan cinco o seis puntos es como ustedes quieran ¿sí? yo voy a hacerlo de dos formas diferentes moviéndome un poco para que todos lo vean voy a es necesario solo que escojan una vez cinco puntos no es necesario que escojan más veces cinco puntos ¿sí? pero construimos un polígono de cinco puntos ¿sí? no tiene que ser regular no es un polígono simétrico ni un polígono regular ni rígido simplemente construimos un polígono con cinco puntos y quiero que vayan construyendo segmentos entre los vértices del polígono de tal manera que formen triángulos y van a ver que todo polígono puede ser convertido en triángulos o puede ser dividido en triángulos ¿sí? si quieren pueden seguir practicando con polígonos de cinco puntos seis puntos siete puntos no tiene que ser regular y los puntos pueden estar en cualquier lado incluso puedes no sé si te fijas en el polígono que tengo acá que el un punto está dentro de los otros o sea no no tiene ninguna forma de regular o sea no importa cómo coloques los puntos ni el número de puntos que coloques ¿sí? van simplemente a colocar puntos construir un polígono ¿sí? la forma del polígono no tiene ninguna importancia pueden tener más puntos y no importa el número de puntos que ustedes tengan si van uniendo con segmentos los vértices van a ver que pueden construir una infinidad de triángulos o que pueden construir diferentes triángulos y el polígono puede siempre ser formado por triángulos ¿sí? yo puedo formar polígonos a través de triángulos o descomponer un polígono en triángulos igual si usamos un polígono regular más fácil todavía ¿listo? ¿terminaron? si terminaron vamos a guardar si quieren me envían indicando lo que estamos haciendo y colocamos nuevo no se olviden de guardar a que ustedes luego puedan revisar los trabajos que están realizando ¿sí? ahora vamos a dibujar un triángulo cualquiera van a escoger tres puntos y vamos a realizar un triángulo cualquiera me confirman cuando ya tengan hecho el triángulo los puntos no importa donde estén y van a dibujar un triángulo cualquiera ¿tienen ya el triángulo? ya ahora si ustedes se fijan en vista algebraica dice polígono 1 igual y un valor a mí me salió 1599 ese valor es del área entonces van a poner botón derecho propiedades y en vez de polígono 1 van a poner área del triángulo área triángulo si lo que estoy haciendo simplemente el polígono 1 cambiándolo como área del triángulo y ahora les pregunto yo quiero hacer otro triángulo que tenga la misma área que este triángulo pero que sea rectángulo o sea quiero construir otro triángulo que tenga la misma área que este triángulo pero que sea rectángulo y ahora va a mi pregunta ¿qué tengo que hacer? ¿a qué es igual? a ver en el momento que tienes triángulo te aparece polígono 1 ahí te vas a propiedades y realmente el valor del polígono 1 es el área del triángulo ¿sí? ahora la pregunta que les hago es quiero un triángulo que tenga la misma área que este triángulo pero que sea rectángulo si se acuerdan dibujamos un triángulo cualquiera ahora les pido que quiero construir un ángulo un triángulo de la misma área pero que sea rectángulo algunas ideas alguien que tenga una idea cómo hacer para que estén pilas tienen 30 segundos para contestarme Joseph ¿alguna idea? Emilio voy a tomarles lista a ver Joseph contesta por favor sacar un ángulo de 90 grados sí ¿en qué parte? toma en cuenta Mateo que no puedes mover los vértices porque si mueves los vértices va a cambiar el triángulo y ya no vas a tener ya no vas a tener el mismo triángulo si mueves a este triángulo no hay cómo tocarle el que ya tenemos ¿sí? haciendo un cuadrado ¿de qué forma? Tabata haciendo un cuadrado en AB haciendo un cuadrado en AC a ver Patricio ya me parece que está yendo por buen camino a ver con una base dada y el área tengo que calcular la altura ya el área del triángulo es base por altura sobre 2 no es cierto consideremos que mi base es el segmento que está entre A y B ¿sí? esa sería mi base la altura va a ser la línea perpendicular que esté sobre la base y que vaya del otro vértice entonces del vértice que nos falta colocamos perpendicular si añalamos la línea AB y el punto C listo hasta ahí ya me siguieron todos tienen ya colocada la altura si yo quisiera verificar que la altura está bien calcularía el punto de intersección el valor de la altura multiplicaría por la base y tendría el área del triángulo cuéntenme si lograron trazar la altura vamos a hacer eso vamos a obtener el punto de intersección entre la línea y la base que escogimos y la altura va a ser el segmento que une el punto C y el punto D este punto que se llama E lo vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner altura el segmento C que es el segmento que va de A B es para mí la base entonces le cambio el nombre y le pongo base cuéntenme si están siguiéndome no sé si están atentos a lo que estoy haciendo si están haciendo ustedes igual y luego voy a tener voy a escribir área con fórmula igual a la base por la altura dividido para 2 cuéntame Tabata te perdiste hasta donde llegaron Tabata y Rebeca instalar construyeron ya el triángulo si hasta ahí están todos todos construyeron el triángulo Joseph si Rebeca hasta el triángulo una vez que tienen el triángulo escojan un lado como base vamos a trabajar con el lado AB ese va a ser la base de ustedes si y luego van a trazar una perpendicular que vaya en la base AB y que vaya hasta el punto C Fabiana me dices que te salió al revés la perpendicular ahí si ya no te entiendo seguramente escogiste otros dos puntos pero igual no tendría importancia si entonces primerito se van a línea perpendicular escogen la recta AB y trazan la perpendicular que pase por el punto C una vez que han trazado esta línea todos tienen ya la línea perpendicular que es la línea en la que está a la altura me confirman si ya tienen trazada la línea perpendicular si ya si tienen la línea perpendicular lo que van a hacer es encontrar el punto de corte de esa línea con la base ese punto de corte es el punto D y la altura es el segmento que va de C a D entonces construyen el segmento que va de C a D y le cambian de nombre le ponen altura al segmento que va entre A y B le ponen base entonces para trazar un triángulo rectángulo necesito que la base sea la misma entonces ya tenemos la base A B y que la altura forme 90 grados puede ser en el punto A o en el punto B entonces que es lo que voy a hacer trazar una línea paralela a la línea de altura y moverme sobre el punto A ¿qué valor debe tener la altura? el mismo valor que tiene el segmento CD la altura del triángulo rectángulo debe ser igualito al segmento CD entonces voy a trazar una paralela a la base en el punto C la intersección de estas líneas me va a dar el vértice del nuevo triángulo entonces busco la intersección de esta línea si está claro hasta ahí lo que hago es como la base tiene que ser la misma y la altura debe construyo una paralela a la altura pero que pase sobre el punto A para que mi base sea AB luego la altura debe estar a la misma del mismo tamaño en el triángulo que construimos que en el triángulo rectángulo entonces construyo una paralela a la base que pase por el punto C la intersección de estas dos paralelas es del punto E y ahora voy a trazar un triángulo que vaya desde A a B a E y vuelva a y oh sorpresa el triángulo tiene la misma área que la que calculamos en fórmula y la que tenemos si está claro para todos si cogen y mueven los puntos muévalen al punto A muévalen al punto C o muévalen al punto B siempre se mantendrán las condiciones del problema siempre tendremos un triángulo rectángulo y el área de los triángulos va a ser la misma si está claro para todos listo cuéntenme cómo les fue fácil muy bien Fabiana te felicito ya cada vez están haciendo más rápido los ejercicios listo no te olvides de grabar para que luego pongas el texto y luego me envíes el texto de en qué consistía el problema y luego me envíen por correo para publicarle en el blog si listo vamos a hacer otro ejercicio que espero que no nos tome más de 10 minutos entonces pongan guardar y vamos archivo nuevo la idea de los problemas es que todos los problemas que vamos haciendo ustedes los graben los vuelvan a revisar le pongan bonito le pongan un texto pongan su nombre si quieren el logo del colegio y cambien colores para que se vea bonito en este caso tener los dos triángulos de dos colores diferentes y luego me envían al blog y yo lo publico o me envían al correo perdón y yo lo publico en el blog si no se olviden igual si tienen ideas brillantes me envían yo las analizo las reviso y las publico listo vamos a hacer un último ejercicio pongan archivo nuevo este último trabajo es construir un triángulo rectángulo que tenga la misma área de un triángulo cualquiera listo vamos a comenzar volvemos a construir un triángulo cualquiera cogen un triángulo tres puntos y construimos el triángulo un triángulo cualquiera igual que en el caso anterior cambiamos el nombre de polígono por área del triángulo y si quieren bueno en lo que consiste este ejercicio es en construir un triángulo isósceles que tenga la misma área que este triángulo cualquiera entonces este ejercicio es construir un triángulo isósceles que tenga la misma área que un triángulo cualquiera quien sabe que es un triángulo isósceles si no saben google rapidito el primero que encuentre dos lados iguales y el otro no perfecto Joseph eso es un triángulo isósceles entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior tenemos el lado AB que es mi base y vamos a trazar la perpendicular que vaya desde la base y que pase por el punto C vamos a trazar el punto de intersección de esta línea y la base lo mismo que hicimos hace un rato y tenemos el valor de altura seleccionamos el segmento CD y a este segmento creo que seleccionamos el segmento CD ahorita ya me puse yo hice ya una cosa mal ustedes vayan haciendo bien seleccionamos segmento CD y le ponemos altura yo estoy lento este rato pero ustedes vayan haciéndolo bien una vez que tengan altura le cambian el nombre propiedades altura y a la base le colocan como base y luego ponen área fórmula igual base por altura sobre 2 y obviamente el área de la fórmula es igual al área del triángulo ahora necesitamos un triángulo que tenga la misma altura perdón un triángulo que sea isósceles y que tenga la misma área que este triángulo que construimos alguna idea acuérdense en el caso anterior lo que hicimos fue mantener la altura ahora vamos a perdón en el caso anterior lo que hicimos fue mantener la base y mover la altura que deberíamos hacer ahora ya les di la respuesta que deberíamos hacer ahora es mantener la altura muy bien Rebeca y para que la base sea la mitad o la base debería el punto de el punto de intersección de la de debería estar en la mitad de la base entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea que pase que pase por AB trazamos una línea recta que pase por AB tenemos ya el valor de la base que es el valor del segmento base entonces lo que vamos a hacer es ir a construir una circunferencia entonces buscamos circunferencia con punto y centro perdón antes coloquemos radio igual a la base dividido para dos que era lo que me faltaba entonces ya tenemos el radio de la circunferencia que tiene que ser la mitad de la base entonces vamos a circunferencia con centro y radio centro en el punto D y el radio le ponemos radio y con esto hemos construido la circunferencia el punto de intersección de la recta que está en la base con el círculo con la circunferencia los dos puntos de intersección van a ser los vértices de mi nuevo triángulo entonces busco punto de intersección la línea recta con la circunferencia y los puntos E y F son mi nuevo triángulo los vértices del nuevo triángulo trazo el nuevo triángulo entre B C F y E y vemos que ese triángulo tiene la misma área cuando seguramente es a ver tengo una pregunta de que me dice me dice que se espera un número si tú no definiste antes la variable radio es por eso que te da un valor desconocido primero tienes que poner radio igual a bases dividido para 2 y en la vista algebraica tienes que ver que radio tenga un valor en mi caso por ejemplo el radio es igual a 3.3 a ti debe ser un valor diferente y ahí ya puedes hacer en vez de poner un número poner la palabra radio igualito que está en la vista algebraica listo con esto terminamos si estuvo claro luego si es que mueven los puntos van a ver que siempre se mantienen las mismas áreas y para demostrar que es un triángulo isósceles solamente tengo que sacar el valor de los segmentos cuéntame Joseph ¿en dónde te quedaste? si estuvo medio confuso me parece déjame ir retrocediendo cuénteme asumo que todos ya tenían ya todos tienen ya el triángulo dibujada la base la altura la fórmula del área del triángulo hasta ahí llegamos ¿no es cierto? entonces tienen el valor de la base ¿sí? que es el segmento que va entre E y entre A y B ya la fórmula es solamente área área con fórmula igual a base por altura ya les voy a escribir solo ponen área fórmula igual a base base por altura dividido por 2 si es que no si no cambiaron los nombres de base y tienen todavía como segmentos tienen que buscar en vez de base el segmento C o el segmento B no sé cuál sea en vez de altura el valor del segmento y dividir para 2 y el área con la fórmula tiene que ser igual al área del triángulo al área del polígono si está claro hasta ahí si estamos hasta ahí bien lo que van a hacer es plazar una línea que pase por A y B tienen ya la línea ya Joseph no sé si me sale me sale bien me sale mal ya Joseph Rebeca haz una cosa graba tu archivo y me mandas por correo para ver deberían ser exactamente iguales no sé por qué te está saliendo diferente de hecho asumiría que está mal me parece que estás tomando otro segmento pero guárdale tu archivo como está este momento y me envías por mail para ver cuál es el problema listo tienen ya el segmento trazan ya la línea que va entre A y B entonces ahora vamos a escribir radio igual a base dividido para 2 ya les voy a escribir radio igual a base dividido para 2 ahí se me escribió mal radio igual ya la separación no debe ser tan grande pero se me puso una carita sacando la lengua cuando les puse igual a B listo y ahora vamos a trazar un círculo trazamos una circunferencia que tenga centro y radio centro en el punto D y el radio escribimos radio y ahí me aparece una circunferencia que va a cortar en dos puntos a la recta A B buscamos el punto de intersección entre la circunferencia y la recta me van a aparecer dos puntos el punto E y el punto F esos son los puntos de mi triángulo isósceles y ahí ya solo tengo que trazar el triángulo isósceles entonces trazo el triángulo que va entre E F C y B primera condición el área debe ser la misma y para demostrar que es isósceles simplemente trazo los segmentos S y F C y tienen que ser igual por donde pasamos la circunferencia la circunferencia no es por puntos la circunferencia es centro y radio centro el punto D el punto D es el punto de intersección de la altura con la base y el radio es la base dividida para dos si no tenías el valor de radio podrías ponerle base dividido para dos listo no sé si tengan preguntas si no tienen preguntas para terminar ahí por favor debemos ya ir completando los retos deberíamos hasta este fin de semana tener completos los retos nueve diez once doce trece y catorce luego de luego de hacer el círculo tienes que encontrar los puntos de intersección entre la recta que va por AB y la circunferencia para sacar el radio pones radio igual a base dividido para dos luego los que terminaron pueden ir moviendo el punto A pueden ir moviendo el punto B y van a ver que siempre tienen el el triángulo que siempre tienen el triángulo de la misma área y que siempre tienen el triángulo isósceles eso es lo importante el centro de la circunferencia va en el punto D que es el punto de intersección entre la altura y la base listo tienen alguna pregunta luego ya pueden ir cambiando no se olviden quien quiera enviarme los archivos poner los textos que estamos resolviendo y ponerle más bonitos los colores por ejemplo aquí al triángulo cambiar los colores del triángulo cambiar los valores de las de las líneas cuando estas líneas están no son importantes por ejemplo la del círculo hacerle como puntitos para que no sea como parte importante triángulo isósceles entonces ya van cambiando y luego colocan lo que estamos demostrando listo no se olviden los retos estamos pendientes piensen lean bien los ejercicios piensen analicen bien consulten si tienen dudas busquen internet los conceptos y me comentan cualquier cosa